Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy nos ponemos en la piel de una de las villanas más divertidas de la historia de Disney. Hoy jugamos en modo solitario con... ...Izma. Pues aquí tenemos el reino de Izma, que ya veis que las localizaciones que tiene son el palacio, la casa de Pacha, la jungla y el restaurante de Mutka. Y el objetivo es derrotar a Cuzco usando a Kron. ¡Olé! Cuzco es un héroe, es el prota de la peli, pues esto está en el mazo de destino, evidentemente. Peculiaridades, el mazo de destino, en el caso de Izma, se baraja y se divide en cuatro mazos. Uno asociado a cada localización. Así que Cuzco está en uno de estos mazos, no sabemos en cuál. A la hora de hacer la acción de puteo, en las partidas normales, un oponente elige uno de los mazos, mira todas las cartas de ese mazo y elige la que quiere jugar y la juega en la localización que le corresponde. Como nosotros intentamos ser objetivos, elegiremos el mazo uno, dos, tres o cuatro con el Tadete. Y evidentemente, porque estamos en modo avanzado, jugaremos la carta que más nos putee. Cuidado con este que está loco. Y Kron es un aliado, ya lo sabéis, está en el mazo de villano por lo tanto, pero tiene una peculiaridad. Y es que cuando se mueve, se pone un poder de la reserva encima. Y si llega a tener tres poderes, se convierte en héroe. Yo flipo, te lo digo, eh. Con lo cual tendremos que derrotarlo o alguna carta que nos permita recuperarlo para que vuelva a ser aliado o vuelva a estar en nuestra mano. Y sabiendo esto, barajamos bien el mazo de Izma. Y cogemos cuatro cartas. Ponemos el monigote de Izma en la localización más a la izquierda. Poderes, Tadete, token de puteo que pondremos aquí. Y un máximo de 15 rondas para alcanzar el objetivo. Ok, let's go. Y las cartas que me han tocado son estas. Este efecto que dice que gano un poder por cada héroe en la pila de descartes de mazo de destino. Es con un total de 5 como máximo. Este otro efecto que dice que elijo uno de los mazos de destino y revelo y descarto dos cartas al azar. Una de esas. Aquí una condición que ya sabéis que en el modo solitario se cumple si nosotros cumplimos la condición. Y dice que si derrotamos un héroe de fuerza 3 o más, usamos esta carta para derrotar también un héroe de fuerza 3 o menos. Y luego este efecto que es muy bueno que dice que encuentras a Kronk esté donde esté. Esté aquí, esté en el mazo de descartes, esté como héroe, esté donde esté. Y entonces lo pones él y todos los ítems que tenga asociados de nuevo en tu mano. Con lo cual me sirve primero para encontrar a Kronk y luego si veo que ya se está convirtiendo en héroe porque tiene un par de estos poderes, pues lo puedo volver a mi mano. O incluso si se convierte en héroe lo devuelvo a mi mano. Así que empezamos y como siempre necesitamos money money. Me vengo aquí, cojo tres poderes. Y puedo jugar dos cartas y descartar. Y voy a empezar jugando esta para encontrar a Kronk, que yo creo que es de lo más importante. Así que pago dos poderes y buscamos a Kronk. Aquí está Kronk, el resto se baraja, evidentemente. Y se deja aquí. ¡Ah! Y aquí la veis. Kronk no se descarta cuando se usa para matar a héroes, otra de sus habilidades. Y luego cuando se mueve se pone un poder de la reserva encima de él. Y cuando se tiene tres o más poderes se convierte en héroe. Y la otra carta que voy a jugar es el efecto este que dijo un mazo al azar y descarto dos cartas. ¡Hala! Lo que toquen. Por ejemplo, de aquí vamos a quitar estas dos. Y es estupendo porque nos han tocado dos héroes que nos quitamos ya de en medio. Mira, Pacho por ejemplo decía que cuando se jugase, pues barajaría todos los mazos de Yzma y los volverías a repartir. Con lo cual si el jugador que lleva Yzma sabía ya más o menos dónde estaba Kuzco, pues podría a ese momento despistar de nuevo. Y luego el Pizan que dice que podías escoger un héroe de la pila de descartes y barajarlo de nuevo en uno de los mazos. Así que estos dos nos los hemos quitado de en medio. ¡Estupendo! Y luego podemos descartar cartas y casi que me voy a descartar de esta. Porque, vale, la podría usar para derrotar a un héroe gratis. Pero lo que necesito es que me toquen cartas de estas que me permiten un poco mirar dónde está Kuzco y tal. Eso es lo que necesito. ¡Ah! Así que se acaba mi turno. Me quedan 14. Repongo con dos cartas nuevas. Y me ha tocado, pues un aliado de fuerza 3 que no tiene ninguna habilidad. Y esta condición que dice que cuando se vaya a hacer la acción de puteo, podemos jugar esta carta para elegir nosotros cuál es el mazo que se va a mirar. Con lo cual obviaríamos el dado. Pero bueno, toca ver si hay puteo. Lanzamos el dadete. Ya sabéis, 5 o 6 hay puteo si no, no. 1, 6 hay puteo. Ok. Y tenemos que elegir de qué mazo. Así que volvemos a lanzar hasta que tengamos un 1, 2, 3 o 4. 5, 3. Pues cogemos el mazo 3 y jugamos la carta que más nos putee en la localización 3. ¡Vamos a verlo! Y lo que hay en ese mazo es lo siguiente. Este efecto que dice que cogemos un héroe que ya esté en juego, con lo cual no es aplicable, pero os explico la carta de todas formas. Y lo barajamos con el resto de mazos, lo barajamos todo de nuevo y volvemos a repartir 4 mazos. Con lo cual si Kuzco ya estaba en juego, que es lo que le interesa a Izma, esta carta nos lo vuelve a quitar de en medio. Bueno, no es aplicable. Este héroe, que es el mismo que acabamos de ver, que rescataría a un héroe de la pila de descartes y lo devolvería a uno de los mazos. Este otro héroe, que es el típico este, que dice que tienes que matar a este héroe antes de poder matar a otros héroes. Y este que dice que no se puede matar con Kronk. Tendremos que usar otro héroe. O sea, otro aliado, perdón. Cuando te hablan entiendes bien las palabras. Yo creo que lo que más jodería sería este y devolver así a Pacha a uno de los mazos. Porque Pacha no lo hemos quitado de en medio, que tiene fuerza 4 y tal. Así que yo voy a hacer eso. Y entonces cojo a Pacha y lo puede barajar donde quieras. Entonces, las otras 3 cartas que nos han quedado de este mazo se barajan y se dejan aquí. Y Pacha lo lógico sería ponerlo en este mazo que solo tiene 2 cartas. Porque lo que me interesa es que los mazos estén rellenitos. Lo que me interesa a mí no, lo que le interesa al oponente. Que los mazos estén rellenitos para que me sea más difícil encontrar al Cusco. Total, que me toca que muevo a Izma aquí, cojo 2 poderes y puedo jugar carta, mover carta y batallar. Esta condición la podríamos haber usado antes cuando nos recuerdo el puteo. Pero como de momento no sabemos lo que hay en los mazos, pues tampoco tiene mucho sentido. Ahora sí sé que aquí no está Cusco. Entonces, claro que sí, campeón. Total, la carta que voy a jugar es Kronk. Vale 3 poderes. No muevo carta, pero sí que batallo. Batallo a Kronk de fuerza 6 contra este de fuerza 2, así que este se va aquí. Y Kronk no se descarta. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y se acaba mi turno. Quedan 13 rondas, repongo una carta. Y me ha tocado este efecto de aquí, que dice que me permite mirar uno de los mazos de Izma, ver las cartas que tiene, después barajarlas y devolverlas. Tiramos el dadete a ver si puteo. Dos, nada. Pues me voy a volver a meter aquí, porque necesito money money. Tres, poderes. Puedo jugar dos cartas y descartar. Y voy a jugar el efecto este que me permite mirar uno de los mazos. Vale, dos poderes. Y voy a mirar, por ejemplo, este. Vale, pues aquí está Cusco. ¿Vale? Tenemos a Cusco, que ya veis que dice que si se descarta, se baraja con todos los demás mazos y después se vuelven a repartir. ¿Qué ha dicho? Y las otras os las cuento cuando se me vayan saliendo, porque si no, no acabamos. Total, que yo ya sé que Cusco está aquí. Barajo bien. Y esto se queda aquí. Y podría jugar otra carta que no lo voy a hacer. Se acaba mi turno. Repongo una única carta. Y me ha tocado este efecto de aquí, que cuidado. Dice que este se puede usar como primera y única acción del turno. Si decido jugar esta carta, es lo único que voy a hacer en mi turno. Dice que antes de que se mueva en el siguiente turno, ganaré dos poderes, cogeré dos cartas y moveré un héroe a una locación adyacente. Total, me interesa que salga Cusco. Así que me voy a venir... Aquí. Gano un poder. Y puedo jugar carta, descartar y tengo que hacer la acción de puteo. ¡Uy, qué peligro! ¿Cómo hay que hacer la acción de puteo? Hay que quitar el dado. Uno, dos, tres, cuatro, ya sabéis. Pero, como tengo la condición esta, puedo elegir de qué mazo se hace el puteo. Así que la juego y quiero que se haga de aquí. Y las cartas que tiene ese mazo son las siguientes. Este efecto que dice que cuando se revele, lo tenemos que jugar inmediatamente y perdemos la mitad de nuestros poderes. Esto si se hace durante la acción de puteo, no es obligatorio hacerlo. Es como una carta que puedo elegir. Ahora, si es que yo lo hago durante mi turno con alguna de estas cartas que me permite revelar cartas de un mazo, entonces sí que es obligatorio que haga esto. Luego tenemos este otro efecto que dice que si Cusco está en el reino, le pongo dos poderes a Kronk y si no, le pongo un poder a Kronk. Y luego esta que dice que elijo un héroe de la pila de descartes y lo barajo junto con dos mazos y reparto de nuevo los dos mazos. Vamos a ver otra vez para ver dónde no está Cusco, para esconderlo de nuevo. Un oponente normal no jugaría Cusco, seamos sinceros, yo creo que jugaría este para rescatar un héroe y ahora esto junto con otro mazo, por ejemplo este de aquí, barajar y repartir. Con lo cual nuevamente no sabemos dónde está Cusco. Esto va aquí. Hemos hecho la acción de puteo durante el turno y aún puedo jugar una carta y descartar que no lo voy a hacer. Se acaba mi turno, repongo una carta y me ha tocado esta que me tocó al principio de que revelo dos cartas al azar y las descarto de uno de los mazos. No hay tirada de dados y ahora me voy a mover aquí, cojo tres poderes y puedo jugar dos cartas y descartar. Voy a jugar el aliado este que tengo por tenerlo. Y esta carta que me daba un poder por cada héroe en la pila de descartes, ahora mismo solo me da un poder porque solo hay un héroe, pero creo que la tengo ahí en la mano para nada, así que por lo menos la quito de en medio. Y no descarto nada, se acaba mi turno, me quedan diez rondas, repongo dos cartas y me ha tocado nuevamente el efecto este de revelar dos cartas al azar y descartarlas, que es que no sé si me interesa porque puede que acabe descartando a Cusco y ya sabéis lo que pasa si se descarta a Cusco. La cagada es importante. Y este de aquí que dice que si hay un aliado en mi localización puede elegir un efecto de la pila de descartes, pagarlo y jugarlo directamente. Tiramos el dadete. Tiene dos nada. Me voy a mover aquí, gano dos poderes. Y puedo jugar carta, mover y combatir. Y me la voy a jugar con lo de revelar dos cartas al azar y descartarlas de uno de los mazos. ¡Al azar qué! Como este tiene cuatro cartas y este tres, voy a coger de aquí. Vale, ya han tocado los dos efectos estos que vimos antes, así que directamente se descartan y ya está. Sigo sin saber dónde está Cusco. A mí me pasa lo mismo. Y podría mover carta que no voy a hacer y combatir no tengo porque no tengo héroes. Así que se acaba mi turno. Me quedan nueve. Repongo una única carta. Y me ha vuelto a tocar la condición esta de que puedo elegir el mazo en donde se va a hacer el puteo. Cuatro. Tiramos el dado. Cuatro. Nada. Me voy a venir aquí. Cojo un poder. Y puedo jugar carta, mover y puteo. Voy a empezar con el puteo y como tengo la condición esta, puedo elegir mazo. Así que elijo este mazo. ¡Qué buena elección! Vale, y no está Cusco. Entonces tenemos a este que rescata a un héroe de la pila de descartes y lo vuelve a mezclar en uno de los mazos y luego a este que no se puede derrotar con Kronk. El que más putea creo que sigue siendo este porque se jugaría aquí y rescataría a uno de los héroes, que solo hay uno, y como sé que Kronk va a estar aquí, pues lo lógico sería meter a este aquí para engordar el mazo. No, por Dios, qué duro es esto. Luego puedo mover una carta que voy a mover a estos aquí y todavía puedo jugar una carta que voy a jugar la otra, la que tengo repe, de revelar dos cartas de un mazo y descartarlas para eliminar este mazo. Al menos me quito héroes de en medio. Porque ya sabéis que si revelase de aquí donde está Cusco tendría que barajar de nuevo en cuatro montones y no sé cuánto, entonces no me quiero arriesgar todavía a descartar cartas de aquí por si descarto a Cusco. Se acaba mi turno, me quedan ocho rondas, le pongo con dos cartas nuevas y me ha tocado un nuevo aliado de estos que no tienen habilidad y esta de encontrar a Kronk, quitarle todos los poderes que tenga encima y devolverle a mi mano junto con los ítems y toda la historia. Vale. Os voy a poner mejor la camarita que veo que veis regular. Mejor así, ¿no? Total, que ha habido puteos durante el turno, así que no hay lanzada de dados. Estupendo. Me vengo aquí, cojo dos poderes. Puedo combatir y la verdad que me he traído aquí este aliado para nada porque Kronk combate y no se descarta, así que mejor uso a Kronk para combatir a este y Kronk no se descarta. Y puedo jugar una carta y mover una carta. Así que ya que tengo este aquí voy a jugar el otro aliado aquí. Dos poderes me cuesta. Y no muevo nada, se acaba mi turno. Me quedan siete rondas, le pongo una carta. Y me ha tocado esta que está guay, que dice que descarto todos los poderes que tenga Kronk y me los llevo para mí. De momento no tiene ninguno porque no se ha movido. Tiramos a B6 y puteo. Uno, nada. Me va a venir aquí. Gano un poder. Y tenemos jugar carta, descartar y acción de puteo. Vamos a empezar por la acción de puteo y esperemos que nos toque este mazo. Pero bueno, ahora mismo solo tenemos uno, dos y cuatro. Tres nada. Cuatro. ¡Ole! Esto es de antes. Qué bien nos ha venido. Pues nada, cogemos el mazo del cuatro donde sabemos que está Cusco. Y en este mazo tenemos al chiquitín este que ya lo hemos visto antes, que rescata a un héroe de la pila de descartes. Este de aquí que dice que coge un héroe, ya lo hemos visto también, del reino de Izma y lo baraja con dos de los mazos y lo vuelve a repartir. No sé qué no sé cuánto. Esta que dice que hay que matarla a ella antes de matar otros héroes. Y Cusco, que ya sabéis que si se descarta, se baraja junto con todos los mazos y se pueden hacer cuatro mazos nuevos. Lo normal, vuelvo a decir, que sería jugar a este para rescatar un héroe de aquí y engordar esto. Y pues bueno, tenemos estos dos héroes. Yo imagino que cogería al mismo, así que volvería a barajar. Es una putada porque este mazo yo quiero que vaya disminuyendo, pero no pasa. Y me puedo descartar de cartas que me voy a descartar de estos dos efectos, que de momento creo que no los estoy necesitando y que no sé si lo voy a necesitar. Y me interesa más cartas que me ayuden a encontrar a Cusco sin tener que descartarlo y tal. Las hay. Así que se acaba mi turno, seis, me cojo dos cartitas nuevas. Y tenemos un efecto que no nos ayuda mucho, mover un aliado a una violación que tenga un héroe. Bueno. Y el efecto este, la condición esta de que si matamos un héroe de fuerza tres o más, se mata también otro de fuerza tres o menos. Ok. Ha habido puteo durante el turno, que es este icono de aquí, así que no hay lanzada de dados. Esto se me olvida siempre, no me lo recordáis nunca. Las neuronas están fritas. Me quiero seguir descartando de cosas, así que me vengo aquí, cojo tres poderes. Y me descarto de estas tres. Voy ya a la bestia. El efecto este de que dice que sea un aliado en mi localización, puedo rescatar aquí un efecto y jugarlo, pagándolo y tal. La condición de que mato dos héroes por el precio de uno. Y este de mover un aliado donde haya un héroe. Mira, que me da igual, que fuera. Y no juego nada, se acaba mi turno. Me quedan cinco rondas, peligro, peligro, y cojo tres cartas nuevas. ¡Uy, qué peligro! Y me han tocado. Otra vez un aliado de estos que no tiene habilidad ninguna. Esto que dice que elegimos uno de los mazos y miramos todas las cartas y después las barajamos. No nos sirve mucho porque ya sabemos que Cusco está ahí. Y esto que es lo que yo quería, que dice que elegimos uno de los mazos, revelamos todas las cartas y jugamos todos los héroes de esa localización. Y después barajamos el resto y las dejamos ahí. Bye bye hasta otro ratito, ¿eh? En este caso, si revelamos la de Ron Lieber, la de la palanca, está errónea, sí que nosotros tenemos que hacer su efecto. Porque las vamos a jugar todos los héroes y esa sí está ahí. Que no me acuerdo si está ahí o aquí. Pero bueno, ¿qué cogemos de aquí y que hay que jugar los héroes? Vale, pues no está la de Ron Lieber, pero sí que están tres héroes. Esta se devolvería. Y ahora tenemos todo esto que hay que jugarlo. Entonces... ¡Al ataque! Tenemos que meter a Chaka, que dice que no se puede matar a otros héroes hasta que no se quite a Chaka de en medio. Con lo cual esta hay que matarla primero. Este, que al jugarlo vamos a tener que rescatar a un héroe de la pila de descartes y volverlo a meter en el mazo. Y Cusco, evidentemente. Entonces, hay que rescatar a un héroe y ponerlo otra vez en este mazo. Y ahora aquí tenemos al chiquito este. Dos veces. A Chaka, que hay que matarla primero. Y a Cusco. Pero bueno, Cusco ya está en juego, que es lo que nos interesa. Y esta la descartamos. No sé si he pagado antes el poder. Total, que se acaba mi turno. Quedan cuatro. Repongo con una carta. Y me ha tocado nuevamente el efecto este de mirar uno de los mazos y después barajarlo. Ya, no tiene mucho sentido. Tiramos el dado a ver si hay puteo. Tres, nada. Me vengo aquí porque necesito combatir. Gano dos poderes. Pongo jugar carta, mover y combatir. Lo primero combato y me quito a Chaka de medio. Con los guardias. La cagada es importante. Vale, esto no tiene sentido. Rehago. Es que no tiene sentido, lo acabo de ver. No tiene absolutamente ningún sentido. Hacemos mejor lo siguiente. Primero muevo y muevo a Kronk. Con lo cual le tengo que poner un poder encima. Ya sabéis que si llegase a tres poderes pasaría a cerebre. Pero no es el caso. Tanterao. Ahora combato y uso a Kronk para matar a Chaka. Porque Kronk no se descarta y se queda ahí. Y también me queda jugar una carta que simplemente voy a jugar a este otro aliado por quitarmelo de en medio que me toquen nuevas cartas. Realmente no necesito. Yo estoy a puntito de ganar, creo yo. No es cierto. Se acaba mi turno. Repongo con una única carta. Me quedan tres turnos. Y me ha vuelto a tocar el efecto este de jugar todos los héroes de un mazo. Tiramos el dado a ese hiputeo. Seis hiputeo. Ahora hay que ver dónde hiputeo. Así que tenemos uno, dos y cuatro. Cuatro. Pues tenemos que coger esto de aquí. Ok. Y si recordáis bien, pues tenemos de aquí este héroe que dice que Kronk no se puede usar para matarlo. Y luego este efecto superputada que dice que elegimos un héroe del reino de Izma y barajamos ese héroe con todos los mazos de destino y volvemos a repartir los mazos de destino. ¿Qué creéis que usaría alguien que nos quiere putear? Pues esto, evidentemente. Entonces, esto se usa y cogerían a Cusco y lo barajaríamos con todos los mazos de destino y haríamos mazos nuevos. Con lo cual esto se acaba de complicar extremadamente mucho ahora que lo teníamos casi hecho. Me va a dar una depresión que no puedo más. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Me voy a venir aquí, cojo tres poderes y puedo jugar dos cartas y descartar. Juego la carta esta de mirar lo que hay en uno de los mazos y después barajarlo. Cuesta dos poderes. Y vamos a mirar, por ejemplo... Ya que tengo a Kronk aquí, voy a mirar aquí a ver si hay suerte y está Cusco. Vale, pues no es el caso. Cusco no está ahí. ¡Qué pena! Vale, esto se baraja. Y voy a usar la otra carta que tengo igual, REVE. Pago dos poderes y voy a ver si hay suerte y Cusco está aquí. Vale, Cusco está aquí. Estupendo, ya lo sabemos. Y esto se baraja, ¿vale? Bien, hemos tenido suerte. Y ahora podríamos descartar cartas que no lo voy a hacer. Se acaba mi turno. Me quedan dos rondas. Cuidado aquí. Repongo con dos cartas. Y me ha tocado esta, que cojo todos los poderes que tenga Kronk encima. Ya tenemos que ir a solo uno. En los quedos. Y luego esta de aquí, que es la que vimos antes, que la descarté. Que es un efecto que dice que se puede usar como única carta durante este turno. Y en el inicio del turno siguiente, antes de moverte, ganaría dos poderes. Cogería dos cartas y moverías un héroe. Tiramos a ver si hay puteo. Esperemos que no. Dos. Nada. Entonces, me vengo aquí. Porque no me interesa que haya puteo ahora mismo. Porque yo sé dónde está esto. No me interesa. Y tampoco me interesa venir aquí porque es donde tengo que ir el último turno para poder batallar. ¿Te crees muy listo? Así que me vengo aquí y juego una única carta. Y juego esta carta, que es la que me permite jugar todos los héroes de una localización que yo elija. Vale, un poder. Y evidentemente elijo esta localización y juego todos los héroes que tiene. ¡Albapa, ¿qué? Y tenemos a Bucky, el chiquito este, que no se puede matar con Chrome. Y a Fuzco. Que ya lo sabéis. Así que los matemos a los dos aquí. Y podría descartar cartas, que voy a volver a descartar el efecto este, que no lo voy a usar. Se acaba el turno. Me queda una única ronda. Repongo con dos manos. Dos cartas, perdón. ¿Qué ha dicho? Y me han tocado dos cartas que ya conocéis. La del funeral de paso es esta, que gana un poder por cada héroe en la pila de descartes hasta un máximo de cinco. Y esta de aquí que dice que si hay un aliado en mi localización, elijo un efecto de la pila de descartes, lo pago y lo juego. ¡Ah! Cosa que antes no he hecho. Pero bueno, tiramos el dado a ver si hay puteo. ¡Uy, qué peligro! Cinco hay puteo. Y ahora tenemos que ver si es el mazo uno, el dos o el cuatro. Seis nada. Tres nada. El dos. Pues miramos las cartas del dos y tenemos que jugar la que más puteo. Vale, y las dos cartas son iguales, así que no es una difícil decisión, ¿vale? Dice que cojamos un héroe de la pila de descartes y lo bajamos con hasta dos mazos y lo volvemos a repartir de forma igual, equitativa. Así que, estupendo porque no me putea nada. Elijo este y ahora elegimos un héroe de la pila de descartes que solo tenemos a Chaka y entonces, bueno, este es el que hemos usado, lo bajamos junto con otro mazo. Por ejemplo, este de aquí. ¡Qué cosa más tonta! Y estamos en nuestra última ronda, nos venimos aquí, ganamos dos poderes y podemos jugar cartas, mover cartas y batallar. Así que movemos a Kronk, aquí. Al moverse, coge un poder nuevo. Si hubiese llegado a tres, subiría y se transformaría en héroe. Pero, anyway, hacemos la batalla y usamos a Kronk, que tiene fuerza 6, junto con el otro aliado, que tiene fuerza 3, en total fuerza 9, y podemos derrotar a Kuzko. Y punto, y se ha acabado. Hemos derrotado a Kuzko usando a Kronk, así que... Bueno, a Kronk y a otro, el otro se descartaría. Así que hemos cumplido el objetivo de Ithma. Y hasta aquí esta partida en solitario con la supervillana divertidísima de Ithma. Espero que os haya gustado. Paz y maldad. Y hasta aquí la partida en solitario de Ithma. Siempre lo digo, es una de las villanas más divertidas de Disney. Disney a veces, a veces, que no siempre, hace villanos muy divertidos. Con lo que tú empatizas y a veces dices, ojalá hagan el villano y no el héroe o el protagonista de la peli que no me gusta tanto. Pues, es el caso de Ithma. Ojalá hubiese ganado Ithma en aquel momento porque Kuzko era insoportable. Pero bueno, más allá de la película, la mecánica está súper bien implementada en el juego. Ya lo veis, se tira toda la puñetera película buscando a Kuzko. Y aquí, lo mismo. Tienes cuatro mazos en los cuales tú tienes que buscar a Kuzko. Y te tiras ahí, que si para allá, que si para acá, que si aquí estará, que si no, cuanta. Que en el riesgo este de levantar cartas y que sean otras cosas y tener que jugarlas o descartar cartas y que descartes a Kuzko. Y por lo tanto tienes que barajar otra vez los cuatro mazos. En fin, estas cosas. Que es una mecánica súper, súper original. Que solo tiene Ithma y que a mí me parece muy guay que respetando las reglas base del juego, le den esta vuelta de tuerca y tengas de nuevo la sensación de que estás jugando otra cosa. Estás jugando un juego diferente. Que es lo guay de los juegos asimétricos. Que cada facción, o cada villano en este caso, te va a dar sensaciones diferentes. Como estás haciendo cosas diferentes. No se consiguen todos los villanos, los 15 villanos. Hay algunos que la sensación es más o menos la misma de a ver si me sale tal carta para jugarla en tal sitio, desbloquearlo y que después haga no sé qué. Vale. Pero el caso de Ithma es muy diferente a todos y me encanta. ¿Qué? ¿Queréis darle un poquito más de puteo a un Shikabe? Pues bueno, aparte de lo de bajar las rondas que hemos hecho hasta 15, que si queréis bajar a 10, allá vosotros, o darle más puteo al dado, que tiene un 33% de probabilidad, que lo queréis poner a 50, allá vosotros, o al 66, lo que queráis, podéis jugar esto de elegir el mazo que va a hacer el puteo, en vez de hacerlo al azar, como hemos hecho nosotros con el dado, nosotros, nosotros, como si aquí fuésemos un grupo, cuando me cuente 20 y soy únicamente yo. Bueno, pues en vez de esto que he hecho yo, de al azar y con un dado, 1, 2, 3, 4, mazo 1, mazo 2, mazo 4, podéis elegir como si fueseis un contrincante. Un contrincante elegirá el mazo que le interese más. Si aquí en la localización 3 y 4 tengo muchos aliados, pues a lo mejor me interesa revelar el mazo 1, porque aquí no tienes aliados y no me los va a combatir los héroes que me salgan, si sale alguno. Yo que sé, podéis hacerlo así. A mí me parece de todas formas que con lo de 1, 2, 3 y 4 y el dadete, es suficientemente complicado, suficientemente diferente como para que el juego ya lo mole absolutamente todo. Y que no me enrollo más, que aquí es la partida en solitario con Izma, que espero os haya gustado, que os haya gustado, que me lo comentéis, que like, comparte, que no sé cuánto, que te suscribas al canal, súper, súper importante, y que nos vemos aquí en la mesa de juego en Me Cuento el T. ¡Gracias!